¿Cómo estás, Seba? Buenos días, claro. Es una norma de etiquetados para todos aquellos teléfonos móviles que se comercialicen en nuestro país a contar del próximo año. Esto va a regir ya desde marzo del 2017. Queremos saber en qué va a consistir también eso y qué es lo que va a traer también consigo esta nueva normativa y por eso nos acompaña el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalap, a quien le agradecemos que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, subsecretario, primero, ¿en qué consiste y qué es lo que va a describir también estas etiquetas que van a traer las cajas de los celulares a contar del próximo año? Buenos días. Sí, muy buenos días. Mira, esta es una buena noticia para la gente porque en definitiva esta norma de etiquetado lo que va a hacer son dos cosas. Primero, simplificar la información, es decir, poner toda la información relevante de los equipos a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y en segundo lugar darle seguridad. ¿Seguridad de qué? De que si uno tiene un equipo, por ejemplo, puede cambiarse de compañía sin ningún problema y además que traiga incorporado lo que nosotros denominamos el SAE, que es el sistema de alerta de emergencia, que es el mensaje que llega en caso de emergencia y que desde marzo va a ser obligatorio que todos los equipos que lleguen en Chile y que se vendan tengan que tener esa norma a diferencia de lo que ocurre hoy día que es voluntario. Por tanto, más seguridad, más información para personas que no tienen por qué saber conocimientos técnicos simplemente hoy día saber que hay tecnología 2G, 3G y 4G. De modo muy simple, a la gente le decimos, si solo quiere hablar por teléfono tiene que comprarse un equipo 2G y que le va a servir en cualquier compañía. Esos equipos son mucho más baratos y por tanto si quiere solo hablar por teléfono y compra un equipo de alta generación que va, en ese caso, no va a sacar todo el provecho si es para navegar en internet de forma simplificada le decimos 3G y si ya quiere sacar las máximas capacidades de los teléfonos de las velocidades, navegar en internet, ver video en alta definición, 4G. Lo importante es que las compañías informen las personas sepan de esta tecnología y compren los equipos de acuerdo a su necesidad y no a lo que impongan las empresas. ¿Y eso tiene relación, por ejemplo, con que el teléfono solo esté conectado a 3G, 2G o 4G y que no pase, por ejemplo, lo que se puede percibir ahora que a veces va modificándose también la conectividad o no? Sí, efectivamente, hoy día, por ejemplo, para conectarse a internet o hablar por teléfono, las compañías tienen distintas bandas. Existen bandas más bajas, bandas más altas y los teléfonos, hay algunos que captan alguna señal y otras no. Entonces puede suceder que tú contrates un plan 4G, piensas que estás navegando en 4G, pero no lo haces porque tu equipo tiene limitaciones técnicas para navegar en esa velocidad. Y al contrario, si tú tienes un equipo de última generación, pero en definitiva no hay redes desplegadas de 4G, no te va a servir porque en definitiva va a estar subutilizando el teléfono. Lo que nos interesa es que haya una debida información y coherencia entre lo que compre, lo que utilice y en definitiva que sea lo más sencillo posible para que la gente no tenga complicaciones técnicas. ¿Y esto debería traer consigo un alza en el precio de los equipos? Lo consulto porque desde algunas empresas han dicho que esto podría ocurrir porque suben las exigencias, por ejemplo, para los equipos 4G. No, de ninguna manera, y lo digo claramente, no van a subir los equipos, al contrario, nosotros creemos que van a bajar los equipos. ¿Por qué? Porque va a diferenciar los tipos de tecnología, depende de las necesidades de las personas. Lo único que estamos haciendo es que la información que hoy día ya se exige de homologación, de definición de normas, se estandarice y se transparente hacia el usuario. Lo que vamos a hacer también es administrar una base de datos con los registros de los teléfonos, no de quienes lo usan, sino del aparato físico para darle la seguridad de que si se cambia de compañía, hoy día, por ejemplo, la portabilidad es el derecho mejor ejercido, si tú te cambias a otra compañía, no tengas problemas que te digan ese equipo es incompatible con tal compañía o con tal banda. Lo importante es que al final le demos seguridad, transparencia al mercado. Hoy día ya es un mercado hipercompetitivo y no queremos que los teléfonos sean una barrera de entrada o salida a una compañía, sino que simplemente sirvan en cualquier compañía dependiendo de tus gustos. Otra cosa que advierten también desde las empresas es que esto podría beneficiar solo a una o dos compañías que son las que ahora tienen las bandas que se van a permitir. ¿Es eso así o no? No, porque en definitiva hay bandas que, por ejemplo, que hay otras compañías que tienen unas bandas menores. Por ejemplo, hoy día estamos conectando lugares remotos, lugares extremos, y estamos utilizando una banda distinta que solo lo tiene una compañía y, por tanto, lo que nosotros queremos es que esas personas, por ejemplo, puedan tener equipos para usarla en cualquier lugar independiente de donde se encuentren. Por tanto, esta normativa no va a beneficio de una empresa en particular, sino con el sistema y al final lo estamos orientando hacia el usuario y no hacia la empresa. Subsecretario, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile, también entregando los detalles de esta normativa que va a comenzar a regir, ya lo decíamos, desde marzo del 2017. Y si es que usted quiere renovar su equipo móvil, va a tener que fijarse también en esta etiqueta que va a traer detallando el tipo de frecuencia o tecnología para la cual es apta también ese equipo, ya sea 2G, 3G o 4G, cada vez más popular en nuestro país, Eba. Claro que sí, y así evitarse actualizaciones posteriores forzadas por los cambios en la tecnología. Jassi, muchas gracias por esa información. Nos vemos, que estén muy bien. Buenos días. Nos vemos, buenos días.